Yo voy a donde quiero sin descansar A mí nadie me dice cuándo parar Mi gente sé que no los voy a dejar Que pase lo que pase vamos a pelear I promise, I promise, I promise you now Everything, everything gonna work out Every tomorrow no matter what go down I promise, I promise, I promise you now Gonna be, gonna be sticking around Every tomorrow no matter what go down Yo voy yo, yo voy yo Que todo el mundo pueda ver Juntos estamos siempre Juntos y yo voy yo Que nunca vamos a perder Juntos y yo voy yo Que todo el mundo pueda ver Juntos y yo voy yo Que nunca vamos a perder Juntos y yo voy yo Juntos y yo voy yo Yo quiero hacer el camino por donde voy Que el mundo a mí me quiere como yo soy Yeah, en cada discoteca escuchen mi voz Yeah, yeah Y que la fiesta siga cuando no estoy Yo promise, I promise, I promise you now Everything, everything gonna work out Baby, tomorrow no matter what go down I promise, I promise, I promise you now Gonna be, gonna be sticking around Every tomorrow no matter what go down I promise, 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 I promise Juntos estamos siempre En una ola de gente La que veremos llegar Todo será diferente Si al amor dejas entrar Juntos, yo y yo Que todo mundo pueda ver Juntos estamos siempre Juntos, yo y yo Que nunca vamos a perder Juntos, yo y yo Juntos estamos siempre Juntos, yo y yo Que todo mundo pueda ver Juntos, yo y yo Juntos estamos siempre Juntos, yo y yo Que nunca vamos a perder Juntos, yo y yo 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 Gracias por ver el video